Fácil, rápido y sin horno. Suspiro limeño. Arrancamos colocando una latita de leche condensada que tiene 395 centímetros cúbicos. Agregamos leche, también 395 centímetros cúbicos, que vas a utilizar la latita de leche condensada como unidad de medida. Y empezamos a mezclar. Vas a ponerlo a fuego lento y vas a remover constantemente, aproximadamente durante unos 10 minutos. Pero estate encima, no lo podés dejar solo. Inmediatamente vas a agregar las yemas y agregas la esencia de vainilla. Lo vas a cocinar hasta llegar a los 85 grados. Como te das cuenta, vas a hacer un surco con la espátula y si se mantiene unos instantes, ya llegaste a la temperatura correcta. Lo vas a pasar inmediatamente a una jarra y de ahí vas a seleccionar los vasos. Los vas a llenar hasta tres cuartas partes del molde y los vas a llevar al frío para que tome cuerpo. Ponemos 250 centímetros cúbicos de oporto. Le vamos a agregar 120 gramos de azúcar. Y empezamos a cocinar este almíbar sin revolver. Lo dejamos quieto. Y el lato gourmet más divertido, sumergís un tenedor sobre el almíbar y ojo con la boca, no soplés muy cerca porque te vas a quedar pegado. Vas a soplar y tenés que hacer una cadena de burbujas. Cuando lográs este punto, está perfecto para agregarse a las claras. Paralelamente vas a empezar a batir las claras. Dos claras, temperatura ambiente sería lo ideal. Las vas a comenzar a batir y vas a agregar en forma de hilo el almíbar para cocinar estas claras. Batís a velocidad máxima hasta tocar el bowl y que obviamente el merengue ya esté frío. Ahora sí, subamos el merengue, lo decoramos y ponemos un poco de canela espolvoreada por arriba.